9 de la mañana con 6 minutos amigos estamos de vuelta con más información gracias por seguir con nosotros le contamos esta madrugada agentes de la unidad de la fuerza investigativa contra la extorsión realizó 11 allanamientos a nivel nacional atrapando a peligrosos sujetos dedicados a esta actividad ilícita Catalina García nos tiene todos los detalles desde el cuartel modelo en el norte de Guayaquil Catalina muy buenos días te escuchamos adelante qué tal Carlos amigos televidentes buenos días como son las 9 de la mañana con 7 minutos efectivamente estos operativos ejecutaron esta madrugada en varias provincias del país Guayas, Esmeraldas, Manaví, Los Ríos donde la policía nacional logró atrapar a 24 peligrosos sujetos dedicados al delito de extorsión y también de secuestro la fuerza investigativa contra la extorsión FISE ha ejecutado nuevamente estos mega operativos este sería el quinto que se ejecuta desde que la creación de esta unidad por parte de la policía nacional ustedes pueden ver imágenes en este momento como se dio el despliegue por parte de los agentes de la unidad de la fuerza investigativa contra la extorsión FISE donde lograron atrapar a estos peligrosos sujetos que se dedicaban a esta actividad ilícita y que siguen operando bajo la misma modalidad extorsionar a ciudadanos a cambio de una falsa seguridad en esta acción por parte de la fuerza pública encontraron incluso libretas donde tenían la numeración de los teléfonos y también las cuentas donde depositaban hasta 600 dólares por semana negocios ubicados en distintas zonas de las provincias ubicadas en nuestro país hay un dato muy importante por parte de la policía nacional es que nuevamente en este operativo por parte del FISE es atrapado un miembro activo de la policía nacional me ayuda la producción con las imágenes de la fotografía del servidor policial que fue atrapado esta madrugada se trata de William Darío Montoya Coloban cabo primero de la policía nacional que es atrapado esta madrugada dentro de estos 24 sujetos detenidos en operación FISE donde nuevamente se siguen desarticulando estas estructuras delictivas dedicadas a la extorsión y secuestro que no cesan estos delitos sobre todo en el país hay que también manifestar que este es el quinto mega operativo que se da por parte del FISE y que se tiene información que estas bandas delictivas siguen operando con la misma modalidad y también como ya les he indicado sujetos que ya no solo desde la cárcel sino también están comandando estas bandas delictivas desde la calle para continuar solventando sus actividades ilícitas la ciudadanía está cansada de tener que dar estos pagos estas bandas delictivas para que no acaben con su vida también el tema de que al momento en que los ciudadanos no quieren entregarles dinero ellos siguen con sus amenazas que las cumplen dejan artefactos explosivos en los exteriores de los negocios y demás dentro de este gran operativo por parte del FISE se encontraron armas de fuego también se encontraron municiones, droga y como les indicaba Carlos y amigos televidentes las libretas estas libretas, estos cuadernos donde tienen anotados cuáles son los locales que están pagando las vacunas y también hay que indicar en uno de los cuadernos al que ha tenido acceso 24 horas en las imágenes se puede observar como en cruz, tienen una cruz en los locales que ya están a punto de atentarlos porque no pagan la denominada vacuna pese a que se ha conformado esta fuerza investigativa contra la extorsión física están atrapando estas peligrosas agrupaciones delictivas, esta vez 24 sujetos esta actividad ilícita continúa, sin embargo estos contundentes golpes contra estas mafias delictivas están dando un respiro a los comerciantes que insisten en que estas operaciones continúen realizándose para evitar sigan acechados por estas bandas criminales a las 11 de la mañana se va a realizar una rueda de prensa donde se va a dar más detalles de esta operación gran libertad, 5 ejecutadas esta madrugada por agentes de la fuerza investigativa contra la extorsión FISE Carlos, tú sigues como hace el estudio cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos que tengas buenos días gracias Catalina, muy buenos días y siguen operando estas bandas de extorsionadores porque siguen saliendo en libertad porque aun cuando la policía nacional crea una unidad específica para atraparlos hay fiscales y jueces desconectados de la realidad de los ciudadanos, de los comerciantes que les dan medidas alternativas, los mandan a su casa y que creen que pasa mientras los investigan siguen operando, siguen cobrando las cuentas pendientes de hecho muchos de ellos están cobrando lo que no cobraron en febrero cuando la policía nacional y fuerzas armadas estaba en la calle esto no se puede permitir estar pendiente de los procesos judiciales que deriven de estas capturas 9 de la mañana con 11 minutos y se lleva a cabo un operativo de control vehicular en el peaje de Chongón debido al feriado nacional por el día del trabajo que se trasladó a este viernes 3 de mayo más de 70 mil vehículos se tiene previsto que transiten por este punto Eder Cheme continúa en el lugar y nos amplía la información Eder, muy buenos días, adelante ¿Qué tal Luis? Buenos días compañeros así es, continúa este despliegue, este operativo y sobre todo el plan de contingencia por parte de las autoridades de tránsito durante esta jornada en la que inicia el feriado nacional por el día del trabajador aquí en el peaje de Chongón se está ejecutando este operativo por parte de la ATM y también en coordinación con la Comisión de Tránsito del Ecuador entre esas acciones que se están coordinando están por ejemplo el control de alcoholemia que se realiza a los conductores este procedimiento indispensable para saber si han ingerido alcohol y de esta forma se previene que haya algún siniestro de tránsito vamos a intentar dialogar con Cristian Carvache que es precisamente vocero del ATM y está ejecutando estas tareas muy buenos días se ejecuta el control de alcoholemia también a los conductores dentro del proceso y el plan de contingencia que está desarrollándose hoy claro que sí, el plan de contingencia mantiene controles en las entradas y salidas principales de la ciudad controles en los terminales terrestres, centros comerciales o lugares de masiva afluencia muchas gracias amigo, muy buenos días ¿hacia dónde se dirige y también qué le parecen los operativos que se realizan a propósito del feriado que inicia hoy? buenos días, voy a Playa Villamil me parece excelente porque así podemos evitar accidentes de tránsito con personas que están bebiendo o alcoholizadas muchas gracias amigo, parte de lo que se está ejecutando aquí el procedimiento aquí en el peaje de Chongón, fíjense en la que van a hacer la prueba de alcohol test resultado negativo en este caso y eso es lo que se espera que salga como resultado en todos los conductores que van a viajar durante este feriado y la recomendación pues la que siempre recalcamos, si va a conducir, verificar el estado del vehículo el estado mecánico del vehículo, los frenos también planificar todo su viaje para evitar cualquier tipo de eventualidad no consumir bebidas alcohólicas, usar el cinturón de seguridad y quienes se movilizan en motocicletas también usar el respectivo casco a esta hora de la mañana se empieza a incrementar el flujo de vehículos que se dirigen hacia los balnearios de la costa y Santa Elena a propósito de este feriado que inicia hoy jueves que hace el puente con el fin de semana y que se extiende hasta el próximo día domingo es cuanto puedo informar a esta hora de la mañana desde este punto de la ciudad desde el kilómetro 23 de la vía de la costa ustedes tienen más en estudio, buenos días gracias Eder, salga, recorre el país, disfrútelo con responsabilidad y regrese a casa sin ningún tipo de inconveniente luego del feriado no queremos contar malas noticias 9 de la mañana con 14 minutos y mientras que los terminales terrestres de Guayaquil esperan que más de 200 mil personas viajen a distintas partes del país por este feriado Alex Vargas nos informa a esta hora cómo se preparan los colaboradores de la terminal terrestre de las diferentes cooperativas para recibir a los usuarios de cara a este feriado adelante Alex, muy buenos días qué tal, qué gusto, buenos días se espera la visita de 229 mil personas aquí en la terminal terrestre de Guayaquil por supuesto para disfrutar del feriado del día y son 2.800 buses dentro de los que están listecitos para recibirlos y de esta manera puedan partir a las playas a la playa de Manta, puedan ir a Santa Elena disfrutar también a Esmeralda nos mencionan que hay muchos usuarios quienes ya desde hoy han venido a comprar su boleto a ver a cómo está hay alguna promoción, algún servicio adicional tenga muy en cuenta también hay 920 en lo que es la terminal terrestre de Pascuales y asimismo en relación al feriado del día del trabajo del 2023 se espera un incremento más es decir 26 mil ciudadanos que puedan venir y disfrutar desde mañana, viernes, sábado y domingo aunque estuvimos en la parte interior, desde luego habían ciudadanos que estaban comprando ya el boleto y se iban estimado, para el feriado del día del trabajo, ¿para dónde se va a pasar? la verdad con familia ya que estos días que nos han dado, muy buenos, muy buenos ¿y a dónde va con la familia? aquí, yo recién ¿Va que ha sacado Guayaquil? sí, en Guayaquil este ha ido el puerto principal, a ver si preguntamos por acá este que está llegando es de Santa Lucía y otro es de mi piedacita, Pedro Carbo van llegando ya los usuarios y nos mencionaban tengan muy presente, son 2.800 buses que están listecitos para recibir a los ciudadanos y desde luego 920 en la terminal terrestre de Pascuales este es el ambiente que podemos dar a conocer se espera 229 mil, así es, se espera de visita acá en la terminal terrestre de Guayaquil para que disfruten de este feriado del día del trabajo y son 2.800 buses y 920 en Pascuales para que la ciudadanía pueda disfrutar de este largo feriado lo que podemos dar a conocer y este es el ambiente acá en la terminal terrestre de Guayaquil 9 de la mañana, 19 minutos amigos estamos de vuelta con más información gracias por seguir con nosotros le contamos la falta de mantenimiento en zonas turísticas y el mal comportamiento de algunos ciudadanos manchan la imagen de varios atractivos turísticos en Guayaquil le hemos preparado un reportaje al respecto a propósito de un recorrido que hizo un equipo de 24 horas en Guayaquil existen muchos sitios turísticos al menos acá en el centro de la ciudad la ciudadanía pide al municipio que por favor los atienda hicimos un recorrido, veamos en la plaza Colón junto al cerro Santana un sitio turístico que habla de Guayaquil y su fundación está el busto de Francisco de Orellana lastimosamente se ve mal por mal los ciudadanos quienes consumen drogas ingieren licor y en sus alrededores el mármol decorativo de las bancas desprendidas y que decir de las escalinatas suciedad y edora en cada esquina el 9 de octubre y Pedro Carbo la jardinera muerta planta seca se acompañará de basura opacando la pileta de agua a dos cuadras el monumento a Pedro Carbo junto a la calle Víctor Manuel Rendón frente a la iglesia La Merced así mismo las jardineras con las piedras decorativas algunas ya no están ya en otras calles Hurtado y Avenida Quito un kiosco abandonado desde hace años dando mala imagen y ante esta ola de calor se está caminando por las calles de Guayaquil y te encuentras con un kiosco lo primero que quiere es un refresco pero lastimosamente esta estructura es un orinario público y a una cuadra no podíamos pasar por alto el Parque Centenario una enorme rama de un árbol cayó interrumpiendo el paso de los peatones y que decir del Parque de la Madre en todo Padre Solano y Lorenzo de Garaycoa el monumento está sucio sin el realce del color blanco y a pocos pasos un enorme árbol donde sus raíces está levantando todo causando dificultad a los peatones lo bueno es que da sombra quien lo mira debe transitar con cuidado porque puede tropezar y algo que llamó la atención fue en Rumichaca y Vélez el monumento a raíces de luz eterna lo que fue inaugurado el 23 de julio del 2020 en la administración de Cintia Viteri ahora más de verse desagradable está dañado un loco partió el vidrio sí, a veces la gente pasan y pisan así por más que usted le mantenimiento en uno o dos meses se vuelve lo mismo como se puede apreciar parte de este era un proyecto de recuperación de la vía para convertirla en atractivo turístico contiene 13 piezas que van a nivel del piso a lo largo de 200 metros pero la parte polémica son 12 rectángulos que forman un número 4 en el subsuelo aparecen esculturas de personas pintadas de blanco y acostadas en el piso todas tienen su mirada hasta el árbol que está en la parte superior fue cuestionado y hoy en día el descontento se mantiene y la inseguridad y acumulación de basura y la presencia de chamberos en las calles contribuyeron al abandono de varios puntos turísticos emblemáticos de Guayaquil un equipo de 24 horas hizo otro recorrido por la ciudad y esto fue lo que encontró hay una canción de Héctor Napolitano que dice Guayaquil la bella Guayaquil estrella y es así como la recuerdan y digo recuerdan porque hace varios días que recorro lugares turísticos e íconos de la ciudad y muchos ya no tienen estrella ni tienen esa belleza en uno de ellos encontramos a Rufa estaba sentada en el parque San Francisco esperando la misa de la tarde contó que hace 4 años podía pasear por el centro de la ciudad y tomarse un café con sus amigas ya no lo hace ya Guayaquil antes ya no está ahora por esto por la vacuna es tanta gente que anda y se hermanando que uno no puede ni sentarse porque ya vienen a quitarle las cosas entonces ya Guayaquil no es el mismo de antes ahora en el centro de la ciudad la calle 9 de Octubre una de las calles más comerciales e icónicas de la urbe caminar y recorrer se vuelve peligroso aquí encontramos gente consumiendo droga personas en situación de calle y prostitución Guayaquil también tiene varios miradores que muestran la ciudad en todo su esplendor como el faro ubicado en el barrio Las Peñas para el que hay que subir 444 escalones en su momento este recorrido venía acompañado de restaurantes cafeterías y entretenimiento algo que actualmente no se puede disfrutar ya que los pocos turistas que lo hacen son objeto de robo la gente no sale por motivos de inseguridad tiene miedo de que por ejemplo yo suba aquí a mañana y después me arranchen el celular al lado del faro hay otro mirador turístico el del cerro del Carmen aquí se podía subir hasta el Cristo pero cuando se sube al cerro esta es la imagen que perciben los que suben oscuridad maleza y paredes vandalizadas y si se logra llegar al mirador se van a encontrar con personas consumiendo alcohol y toda clase de drogas sin ninguna autoridad que controle lo que ahuyenta el turismo la muestra de todo este desorden son estas imágenes al día siguiente donde se puede observar cajas de cerveza y botellas de alcohol en el piso en el sector de Bellavista se encuentra el mirador Cerro Paraíso al que accedes por la avenida Jorge Perrone Galarza una calle adoquinada te conduce hasta la entrada principal aquí un guardia en la puerta te pregunta qué vas a hacer en el lugar y te anota la placa del carro este lugar a pesar de las varias regeneraciones que ha tenido y de lo limpio y ordenado que se ve le faltan turistas y visitantes ¿qué día son los días que más se llena aquí? fin de semana fin de semana y durante la semana no mucha gente no fin de semana feriado pero siempre ha sido así o desde un tiempo por acá desde la pandemia desde la pandemia también en los altos de la ciudad con sus casas coloridas y calles empedradas las peñas solía ser un imán para los visitantes que buscaban el encanto colonial de Guayaquil hoy en día muchos de esos edificios están abandonados o en mal estado lo que ha disminuido su atractivo para los turistas por todo lo mostrado anteriormente a Guayaquil solo le queda el malecón 2000 que por ahora es el único espacio donde la gente puede caminar y hacer turismo en familia enviamos un comunicado a la alcaldía de Guayaquil para saber si tenía algún tipo de proyecto de mejora de estos puntos pero hasta el cierre de este reportaje no hemos recibido alguna respuesta